¡Suscríbete! Johanna Vega Viestro se fue con todo contra una tuitera que se burló de su aspecto sin maquillaje, comparándola con una vendedora de chiles capeados. La presentadora de Sale el Sol manifestó que su aspecto la tiene sin cuidado, pues tiene otras cosas en que enfocarse. Addis Tuñón, compañera de Vega Viestro en Imagen Televisión, aclaró que esa imagen fue obtenida durante un momento muy difícil en la vida de su colega. Luego de que una internauta la criticara por su cara sin maquillaje y hasta la comparara con una vendedora de garnachas, Johanna Vega Viestro se defiende con todo y deja ver que este tipo de señalamientos no le interesan. A través de Twitter, la usuaria identificada como Doña Carmelita publicó una imagen donde pone dos imágenes comparativas, una donde está bien arreglada y otra con la cara completamente desmaquillada. Bien dicen que los mejores amigos de una mujer son su estilista y su maquillista, Cristo bendito. Si me encuentro en la calle a la Vega Viestro sin maquillaje, si le pregunto qué a cuánto los chiles capeados, escribió. A unas horas de que se diera a conocer esta publicación, la famosa conductora de Sale el Sol aseguró que no le interesaban las críticas sobre su aspecto. Gracias por tu empatía y por enfocarte en lo importante. En estos momentos, como me veo me tiene sin cuidado, manifestó en respuesta a lo dicho por la internauta. Como era de esperarse, muchos usuarios se mostraron molestos por la comparación y exigieron que se respetara a la conductora, haciendo hincapié en que una mujer no debería criticar a otra y menos por algo tan banal como lo es la apariencia. Incluso, Addis Tunyon, colega de Vega Viestro en imagen televisión, dejó en claro su descontento hacia los ataques en contra de su compañera y aclaró que esa fotografía fue obtenida durante un momento difícil de su vida. ¿Y lo dice otra mujer? ¡Qué mal! Basta de criticar, Joanna es hermosa, ojalá y todas nos viéramos así con maquillaje. Ojalá no se tomen video en un momento familiar tan difícil, más empatía, por Dios, expresó. A raíz de los señalamientos, la tuitera se limitó a decir que no sabía el contexto de la imagen, revelando que la obtuvo gracias a otra persona, esa foto me la pasó arroba la oreja guión bajo tv no sé de dónde la sacó, ella es la culpable. No sabía el contexto, apuntó. A pesar de las críticas por su comentario tan desafortunado, algunos de sus seguidores la defendieron y hasta hicieron Minsk de la imagen deslavada de la presentadora.